1, 2, 3, 4 Vamos a compartirles cómo tocamos los tumbaos en People of the Blaze Estos tumbaos los tocamos con tappings tratando de adaptar los tumbaos que se tocan en la música frontillana en el piano Ahora en la guitarra Este está en 2 sostenido menor y va más o menos así Aquí la técnica de la mano derecha es tocar las octavas con el dedo medio y el dedo meñique Lo cual nos permite tener todavía la plumilla acá para regresar a un riff rápidamente Y en la mano izquierda lo tocamos con el dedo índice y con el dedo anular Unos puntos interesantes es cuando repetimos notas, por ejemplo en el Mi En este Mi tocamos un Mi en la octava que está en la sexta cuerda y la cuarta cuerda Y otro Mi con la octava que está en la quinta cuerda y en la cuarta cuerda Evitando así que una nota se interrumpa o se corte por la otra Porque así está el release de las dos notas en cuerdas independientes Otra parte importante e interesante es cuando pasamos del La al Sol sostenido El La lo tocamos con el dedo medio y con el meñique Y el Sol sostenido lo tocamos con el dedo índice y con el dedo anular Eso nos permite tener mayor velocidad y más comodidad a la hora de tocar las octavas Otro punto interesante es cuando hacemos la secuencia de Fa sostenido, Si re sostenido Fa sostenido, Si do sostenido Y Fa sostenido, La si Con la misma lógica de tratar de alternar mano izquierda con mano derecha todo el tiempo Para que suene el tumbao caminadito y que se escuche fluido Nos tocaría el primer Fa sostenido con la mano izquierda El segundo Fa sostenido con la mano derecha Y el tercer Fa sostenido con la mano izquierda otra vez Y así va a sonar fluido Otro punto importante es que como estamos haciendo tappings Y estamos moviéndonos, a veces no hay mucho soporte en el brazo Entonces con el dedo gordo podemos ejercer un poco de presión cuando estemos moviendo la mano izquierda Para así tratar de calibrar y que no se mueva tanto el brazo y tener mayor punto de referencia Y rápido suena así Y también se mueva tanto el brazo y tener mayor punto de referencia Y también se mueva tanto el brazo y tener mayor punto de referencia